No me llamas a mi casa y me acostumbré a tu voz ¿Será que todo tu tiempo lo dedicas a otro amor? Pero si en tu pensamiento sigo estando solo yo Háblame en este momento, no me olvides por favor Espero tu llamada como ese viento Espere el agua como la noche a la mañana Como el que lejos espera acá Espero tu llamada para llenarme contigo el alma Para que acabes con mi nostalgia Para vivir espero tu llamada Espero tu llamada Como ese viento Espere el agua como la noche a la mañana Espere el agua como el que lejos espera acá Espere el agua como la noche a la mañana Espere el agua como la noche a la mañana Espero tu llamada para llenarme contigo el alma Para que acabes con mi nostalgia para vivir Espero tu llamada Espero tu llamada